En el fútbol, cada jugada es un arte. Descubre las jugadas geniales del fútbol y vive la magia del deporte rey. Federico Di Marco, con una visión de águila y una precisión milimétrica, protagonizó ante el Frizzinone, uno de esos goles que se graban en la memoria colectiva. Desde 56 metros, casi pegado a la línea de banda, este maestro del balón levantó la cabeza, evaluó el panorama y, con un toque sutil pero potente, superó a Stefano Turati, el guardameta que estaba ligeramente adelantado. El defensor Alfonso Davies de Bayern Múnich salió jugando desde cerca de su área frente a dos rivales. Luego tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Can Ayane, de Galatasaray a los 6 minutos de la primera etapa. Esas jugadas hay que disfrutarlas porque cada vez se ven menos en el fútbol actual. Cuando el atacante del Sevilla pensaba que ningún jugador del Arsenal podría detenerlo, se encontró con este hábil defensor que le tiró toda la carrocería por delante para arrebatar el balón en la puerta del área grande, justo antes de rematar a portería. Cuando el tiempo se agotaba y todo parecía perdido para el Sevilla, Rakitic disparó un potente tiro desde fuera del área que dejó sin posibilidades al arquero del Betis. El estadio estalló de emoción mientras el balón se estrellaba en la red. El empate 1-1 se mantuvo hasta el pitido final. Dembélé recibió la pelota con un control orientado para sacarse a su primer marcador. Al segundo lo dejó en ridículo cuando le tiró un caño de taco cruzado y lo hizo pasar de largo. El jugador francés del PSG levantó aplausos de las gradas por dicha acción. Para un cuadro, Grimaldo metió un golazo para Bayer Leverkusen. Tras una gran jugada con Wirtz, el defensor se acomodó, sacó un zurdazo al ángulo desde afuera del área y puso el 1-0 ante Union Berlin. Luego se fue a recibir la ovación más que merecida de parte de los hinchas. Cuando el partido tenía solo algunos minutos de transcurrido, Nick Pope ya era puesto a prueba. El guardameta tuvo que lucirse para evitar la caída de su arco ante esta gran definición de su adversario. Mientras más veces vemos esta tremenda salvada, más vamos a impresionarnos por las cualidades técnicas del guardameta. Nada más iniciarse la contienda frente al Reims, Mbappé impulsaría a los parisinos al funcionar su conexión con Kwasame Dembélé y marcó un golazo de volea al minuto 3. El delantero francés se despachó con tres tantos para darle la victoria a su club y tomar finalmente la punta del campeonato. A veces parece que el brasileño Vinicius Jr. no se acuerda que está jugando en tal vez el mejor equipo histórico del mundo y simplemente piensa que está divirtiéndose en las calles de Brasil con sus amigos. Sea de la forma que sea, por favor, Vinny, nunca dejes de divertirnos con el balón. Paul Onuachou anotó un golazo en la victoria del Tramston Sport. El senegalés le dio el triunfo a su equipo con un golazo de taquito ante el Kony Aspor en los minutos finales del encuentro. El delantero de 29 años acumula seis dianas en ocho encuentros en la Superliga de Turquía, tres de ellas en forma consecutiva. El uruguayo Salvador Torreira mostró la garra charrúa. Salvador se jugó el físico para evitar el remate de Sané. Se tiró como un león para impedir el gol del alemán que terminó golpeando al uruguayo. Así defiende el ataque del Bayern Múnich a su equipo, el tercer gol del Arsenal frente al Burnley. Llegó con un balón quieto y tras su sesión de rebotes, Oleksandr Sinchenko metió una patada karateka para consumar de zurda un golazo. El ucraniano usó la única posibilidad que se le cruzó por su mente y luego fue a festejar con sus compañeros y dedicar el gol a cierta persona especial de la hinchada. Cuando todos pensaban que Martinelli perdería la pelota, el jugador del Arsenal en una baldosa levantó el esférico por el costado de la humanidad de Juanlu para así continuar con el ataque inglés. Es cierto que Vinicius Jr. tiene una gran habilidad con la pelota en sus pies, a veces hace parecer todo muy fácil, pero en esta ocasión creo que los defensores tuvieron cierta culpa del gol por no haber salido por lo menos a presionar al brasileño antes de que remate. ¡Baila, Viní! Los aficionados del West Ham pensaban que su arco terminaría siendo derrotado, pero no contaban con los reflejos felinos de Arreola, que luego de volar como un superhéroe se estiró y logró desviar la trayectoria del balón y despejar el peligro en la zona de su arco. El gato Karim Benzema vuelve a demostrar su óptima calidad técnica para jugar al fútbol. El goleador francés esta vez le dio un respiro a la red, pero no al equipo contrario, ya que gracias a este taco permitió que su compañero termine celebrando una anotación más para el Al-Itiad. Rodrigo Góez sorprendió al mundo con un regate verdaderamente mágico en la victoria del Real Madrid por 5-1 sobre el Valencia. El brasileño atravesó la defensa visitante con un regate ridículo y asistió el gol de Vinicius Jr. en la primera parte. ¡¿Qué puntuación le das?! El Rayo Vallecano estaba a punto de recibir un gol, casi casual por el taco del rival, pero justo en la línea del arco uno de sus defensores logra patear la pelota, la cual de primero en el poste izquierdo de la izquierda, y luego sale para que puedan despejarla del área en peligro. Eso sí que estuvo cerca. El que no estuvo ni cerca de alcanzar esa pelota es este portero y no lo culpo, ya que el potente derechazo desde más de 30 metros fue un verdadero cohete inatajable para cualquier guardameta. Así es, muchacho, recibe los elogios de toda tu tribuna, te lo tienes bien ganado. ¿Alguna vez has visto un regate de 5 estrellas? Pues si no lo has visto, abre bien los ojos, porque es lo que acaba de pasar precisamente ahora. El tiro libre de Sam Greenwood fue suficiente para que el Mills Broke venciera a Laicester City. En el Riverside Stadium, en el Sky Bet Championship, se anotó un gol digno de ganar cualquier partido. Ok, este es el momento de hacer una encuesta. Todos los que quieran que los reflejos de Donnarumma pasen a un estudio científico, denle like a este video ahora mismo, porque de lo contrario nunca sabremos cómo fue posible que haya detenido ese violento zurdazo en el área chica del PSG. Los que nunca han visto la MLS después de ver este terrible golazo de zurda y desde afuera del área, deberían darle una oportunidad. A eso es lo que yo llamo un verdadero cañonazo, aunque al parecer al jugador le gustaría que le llame un verdadero flechazo. ¿Alguien necesita un sombrero? Pues yo creo que este defensor ya lo tiene. Además de perder la pelota y dejar avanzar al atacante, el futbolista quedó humillado con ese lujo que le propinó su rival. Víctor Kovalenko, del Empoli ha sorprendido a todos en el estadio Diego Armando Maradona. Encontró oro en una acción en el tiempo añadido muy mal defendida por el Nápoles, que le permitió sacar un derechazo desde la frontal directo a la escuadra para silenciar el Diego Armando Maradona. A Josep Pérez es el líder tapado del Betis. Es el jugador del conjunto verde y blanco con más acciones de gol creadas. Además, en cuanto a regates a Josep es el que más regates buenos completa y más conducciones progresivas hacia área rival realiza. Con potencia y fuera del área, así fue golazo de Timber para el 1-0 del Feyenoord. El gol de Quinten Timber antes de la media hora terminó por darle la victoria al Feyenoord ante el Az-Alkmar, que puso fin a su condición de invicto en la Liga de los Países Bajos. Cuando parecía que esa fantástica jugada dentro del área chica del PSG terminaría en gol, apareció Marquinhos para decirles a todos que él no se daría por vencido y taparía cualquier remate que pudiera. El ex-Liverpool, Honjo Shelby, marcó un golazo para la victoria del Kaikour Rizepor sobre el Istanbul Sport. Tomó la pelota en pleno círculo central y en campo propio para sacar el derechazo que sorprendió por completo a Jensen. ¡Otro gol épico en la Superliga de Turquía! Sería bueno preguntarle a Bernardo Silva cómo hace para eludir a los jugadores tan fácilmente como lo hizo con Caicedo, pero también me gustaría saber qué sintió Caicedo cuando fue eludido de una manera tan sencilla. Y hablando de eludir rivales, este futbolista se lo tomó muy en serio, ya que dejó primero que nada al portero detrás suyo y luego gambeteó frente a la línea del arco al último jugador que intentaba detenerlo. De todas formas fue en vano, ya que mandó la pelota con fuerza al fondo de la red y luego salió a festejar el tanto con su hinchada. Cuando se combinan los brasileros y los argentinos, sale a flor de piel el verdadero fútbol sudamericano, en este caso a manos del europibe Garnacho y también de Rafinha. ¿Cuál de los dos es tu preferido? Bukayo Saka asistió el primer gol antes de anotar el mismo para llevar el Arsenal a una victoria por 2-0 sobre Sevilla, el miércoles que fortaleció la posición del equipo inglés. Saka duplicó la ventaja a los 64 aprovechando un pase de Gabriel Martinelli, cortando hacia adentro y batiendo al portero Marco Mitrovic. Aunque parezca increíble, el portero pudo detener el remate a quemarropa de Denny Oglund y así mantener su arco seguro en la ofensiva rival. ¡Wow! Ese remate iba lleno de potencia, pero el guardameta pudo desactivar el bombazo a tiempo. Simón Adingra marcó este golazo para el Brighton. El extremo marfileño de 21 años dejó atrás a dos rivales, tiró una pared de fantasía con Facundo, Juan Onet y batió a Foddingham con un tiro ajustado al palo. Nada pudo hacer el guardameta del Sheffield United. Camavinga es un francés que juega en un equipo español con habilidades de un brasileño. Con estos regates nos hace pensar que tiene ascendencia del país o de americano, puesto que sus habilidades no dejan de sorprendernos día a día. Creo que el Real Madrid lo blindará con una cláusula millonaria. Este tiro libre del fútbol árabe fue calculado perfectamente centímetro a centímetro. De otra forma no me explico cómo hizo ese balón para atravesar justamente el único recoveco vacío de la barrera y aterrizar en el lugar más alejado del portero rival. La verdad este tiro libre se merece un gran aplauso. Nunca des una pelota perdida ni aún perdida. Algunos pensaron que ese balón entraría, pero por suerte uno de los defensores tuvo la convicción de ir por él y sacarlo en la línea, antes de que uno de los atacantes que acechaba se quedara con el tanto. Rodrigo no se conformó con haber pegado un pequeño baile a los defensores del Valencia y haber asistido a Vinicius anteriormente, sino que ahora también buscó su propio gol, pero no sin antes dar su marca registrada, una gambeta privilegiada. Mike Nann, el arquero del Milan, demostró sus habilidades felinas y sus reflejos acrobáticos al detener la trayectoria del balón, que iba con una velocidad casi imposible de detener. Alberto Moleiro es una de las figuras del UD en Las Palmas. El centrocampista amarillo se estrenó en la liga con un golazo con la derecha que fue al escuadra. El 10 amarillo recibió en la banda izquierda, se fue yendo hacia el centro y desde la frontal del área puso el balón en el palo largo de Sergio Herrera. Los goles fabulosos aparecen en todas partes y desde todas partes. Este maravilloso tanto fue marcado desde la puerta del área grande, donde nadie esperaba que el número 5 pateara también el esférico para colocar en un lugar inalcanzable para el guardameta. Cuando uno defiende, tiene que hacerlo de cualquier manera. Si no me crees, toma esta jugada de ejemplo. El defensor improvisó un bloqueo incluso habiendo pasado un poco de la jugada. Por suerte la pelota chocó en su tobillo. Robert Lewandowski es un goleador neto y como tal tiene muy bien entrenados los cabezazos al arco. ¡Mira nada más cómo ubicó la pelota en el ángulo del arco rival! Lo más sorprendente es la distancia que recorrió el balón y la potencia del frentazo. Fue realmente impresionante la habilidad de Phil Foden al desplazarse por la banda con una agilidad asombrosa. Logró superar a Mark Kukurela y luego, con una técnica depurada, realizó un movimiento magistral. Un caño perfectamente ejecutado que dejó en el camino a un defensor de la talla de Thiago Silva. Esta jugada culminó con un centro milimétrico hacia el segundo palo. Alex Tellez convirtió este golazo y no me parece poco, ya que tenía a CR7 al lado, mirándolo por lo que la presión hace aún más fabuloso este tanto, anotado para el Al-Nasr del fútbol árabe. El arquero quedó inmovilizado, perplejo, mirando como la pelota entraba en su portería. Isco no pierde la magia y nos sigue regalando momentos como este. Pegado a la banda y rodeado de camisetas contrarias, no pierde la calma ni el balón, el cual lleva como si estuviera atado a los pies con una sutileza que desconcierta a los rivales. Va de un lado para el otro como esquivando conos. ¡Bravo! ¿Hay algo más lindo que agarrar la pelota en el aire de esta manera? Pues no lo sé, pero qué buen remate. La pelota viajó directo a la red sin nada ni nadie que lo obstruye el camino. Todo estaba sentenciado desde que el esférico tocó el empeine del pateador. Las habilidades de los futbolistas suelen venir de muchas partes. Si pensaste que Leao se va a dejar amedrentar por no estar bien parado, estás bien equivocado, ¿eh? Así lo demuestra en esta ocasión, cuando ya casi en el suelo logra sacar una definición fantástica que termine en gol para su equipo. Tras conseguir su gol, él, Giraud y otros compañeros van a festejar con toda su hinchada. El que tampoco se deja intimidar por nada es Rubén Díaz. En esta jugada nos demuestra que no le importa poner cualquier parte de su cuerpo para evitar que su equipo caiga derrotado. A pesar de que los jugadores contrarios pedían una mano al árbitro, se puede apreciar bien que Díaz tenía los brazos junto al cuerpo y las manos pegadas atrás. Cuando Gabriel Jesús partió del Manchester City, todos creían que su carrera se había venido abajo, pero miren cómo define el brasileño que ahora juega en el Arsenal. Ese enganche hizo patinar a su defensor Dalot. Luego de esa magnífica jugada, tuvo todo el panorama a la vista y definió de derecha. Creo que el fútbol árabe todavía no está preparado para jugadores de la categoría de un gol o Kanté. Si no me crees, mira este caño perfecto. Algunos jugadores están buscando averiguar la manera de detenerlo. Y si lo de Kanté te pareció muy corto o no te dejó satisfecho, llega Aboubakar para deleitarnos con esta magnífica jugada. El futbolista camerunés tuvo la osadía de enfrentar solo a tres rivales. A uno de ellos incluso lo humilló tirándole un túnel. No conforme con eso, luego enganchó para dejar a todos en el suelo y definir de izquierda. Y sí, has visto correctamente. Volvió a hacer un caño al mismo jugador antes de que la pelota ingresara al arco rival. Vincent Aboubakar está muy infravalorado. Elige una de estas increíbles jugadas y coméntala abajo. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal para que puedas disfrutar de los momentos atrevidos del fútbol.